Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Chicos, una vez más, el día de hoy tenemos la noticia de Thomas Boy, tenemos la novedad de Thomas Boy, que es lo que ha dicho Thomas Boy tras estas derrotas bastante tristes para el equipo de Guadalajara. Y es que bueno, el equipo de Guadalajara viene de más a menos. Es un equipo el cual ha demostrado no tener actualmente aptitud, es un equipo el cual está sumamente decaído, es un equipo bastante golpeado a mi parecer. ¿Y qué se debe a esto? Se debe a una mala dirección técnica, llena de excusas, llena de bastantes pretextos baratos a mi parecer. Y creo que es algo bastante complicado para todos los chivarmanos que realmente queremos un equipo interesante. ¿Y de qué se trata el día de hoy? Pues bueno, conocemos que el equipo de Guadalajara ha estado perdiendo bastantes partidos, ha estado perdiendo muchos encuentros por goliza realmente. Desde la pretemporada con goleadas de River Plate, goleada de Boca Juniors, goleada de Fiorentina, goleada de Benfica. Y hoy tenemos una noticia más, estamos una vez más en los periódicos, sí en primera plana, pero no por algo bueno, sino por algo malo. Y se trata de Chivas 3-0 contra Santos. Inicio de torneo era algo complicado, algo donde Thomas Boy se dejó y dijo que traería a los jugadores para jugar a la Liga MX y de esta forma esa fue la excusa de por qué perdió contra Benfica. Sin embargo, el día de hoy otra vez se presenta la misma situación, un 3-0 como fue contra Benfica, que duele bastante, duele muchísimo, con errores realmente en el estratega, errores en los jugadores, error de Toño Rodríguez, el cual hace que descienda un montón el ánimo. Y bueno, aquí viene lo siguiente que dijo literalmente y textualmente, aquí está. Estábamos bien, pero en el equipo mentalmente se desanima, y tenemos que hablarlo, porque el partido dura 90 minutos. Él afirma que todo esto se debe al error del arquero Antonio Rodríguez en el primer gol de los Santos, y es por eso que se obtuvo ese resultado, esa es la excusa que él da, que a mi parecer creo que es bastante tonta. Es un equipo que tiene historia, que tiene afición, que realmente tiene un montón de jugadores con calidad que otros equipos desearían tener en su plantilla. Y creo que tener este tipo de personas en la dirección técnica es algo totalmente contraproducente. Pero, ¿qué se espera chicos? ¿Qué es lo que se espera para el torneo? ¿Qué es lo que busca el equipo de Guadalajara para este torneo? Bueno, pues bueno, claramente el objetivo de Thomas Boy era clasificarlos a Liguilla, pero incluso sus mismos jugadores han dicho que si continúan de esa manera, la Liguilla no va a venir. Alan Pulido habló un poco acerca de esto y dijo que tuvieran calma, que realmente el equipo de Guadalajara va a resurgir. Y el problema no es Alan Pulido, no es Oribe Peralta, es la dirección técnica que desde el principio no funciona en lo absoluto. Chivas tendrá la oportunidad de poder corregir este error, tendrá la oportunidad de intentar atacar esas pequeñas cosas que hacen que no permitan funcionamiento. Pero todo esto dependerá muchísimo de Thomas Boy y de qué cargo continúe. Así que pues, esperemos que tenga una mejor racha este director técnico. ¡Suscríbete al canal!